Hola, mi nombre es Jimena Chávez, soy nutricionista especialista en gerontología y geriatría. El tema de hidratación en el adulto mayor también es súper importante. Como hemos visto hace dos años atrás, hubo el tema de los problemas y las crisis por el fenómeno del niño. Los primeros que tuvieron problemas fueron los bebés, los recién nacidos, y justamente murieron por problemas de deshidratación. Pero nadie puso en las noticias a los 20 adultos mayores que murieron por temas de deshidratación también. Y esto justamente se da porque el adulto mayor no tiene sensación de sed, porque tiene menor producción de saliva, y esto genera que no tengan sed, y por ende si no sientes sed tienes una reacción involuntaria a no querer ingerir líquidos. Y la importancia de ingerir líquidos en ellos es que justamente los fármacos necesitan líquidos para poder pasar a nuestro cuerpo y muchas veces no lo quieren consumir. Y a veces el único líquido que toman es con las pastillas y eso es un gran problema. Los nutrientes, las vitaminas, necesitan líquidos para poder absorberse. Y muchas veces no llegamos a los requerimientos, no solo porque no los consuman, sino también porque la cantidad de hidratación es la adecuada. A veces puede generar una neuropatía, no solamente por un tema de un fármaco o por un tema cognitivo, sino también la neuropatía puede ser generada por una mala hidratación. Y a veces es porque no llegamos a la cantidad de electrolitos o de minerales adecuados y esto puede generar un desequilibrio a nivel neurológico. Y definitivamente es uno de los más difíciles de tratar porque el adulto mayor no quiere tomar agua de manera natural muchas veces. Entonces ahí es donde recurrimos al suero o a la hidratación de otras maneras. Entonces es un punto muy importante que pocas personas consideran y a veces tenemos que recurrir no al agua o a los líquidos en general, sino tenemos que recurrir a nuestros propios alimentos, que muchas veces son ellos los que nos van a ayudar a hidratar a nuestro paciente, como por ejemplo las frutas. Son los principales alimentos que dentro de su composición el 90% es agua. Entonces lo que tenemos que garantizar es en un paciente deshidratado darle frutas y verduras en su alimentación más de lo normal para lograr de que esa cantidad de líquidos que necesita la podamos cubrir con las frutas y de paso le damos un excelente aporte de fibra que también lo va a ayudar muchísimo. Mis redes sociales son Jimena Chávez Nutrición para el Adulto Mayor. En mi Instagram también me encuentran con Gero Nutrición.